Hola, bienvenidos a una nueva edición de Podcast de Quilmes Modo Turismo. Comenzaremos el recorrido por nuestra querida ciudad. En esta oportunidad vamos a adentrarnos en la ribera de Quilmes. Desembocadura del Arroyo Jiménez. Se encuentra a 800 metros de la rotonda al final de la costanera de Quilmes. El arroyo es muy conocido en la zona de Berazategui y Quilmes. Su nombre viene de la familia Jiménez de Paz, que tenía propiedades en el viejo partido de Quilmes. En los últimos años, el proyecto arqueológico Quilmes encontró en su cauce restos de cerámica de origen indígena. La composición arcillosa de las tierras del Bañado era adecuada para la fabricación de recipientes de cerámica. El cementerio de Espeleta, en Mitre y la Guarda, limita en sus fondos con este arroyo. Las aguas del mismo servían de vertedero de la fábrica de carnes de Nelson, un complejo que faenaba ganado bovino y que enlataba para su exportación. Esta empresa estaba ubicada entre la actual fábrica de usilo y las vías del ferrocarril, teniendo instalaciones a ambas orillas del arroyo. El 12 de noviembre de 1891 fue clausurada por la Municipalidad de Quilmes por la falta de higiene y por los terribles olores que producían los residuos que la empresa tiraba en sus aguas cuando el viento a favor los llevaba en dirección al pueblo. Su curso de agua fue modificado a principios de los años 80, agregando a su cauce un canal de desagüe en la dirección del noroeste, en el límite entre Quilmes y Berazategui. Casa de Botellas, ubicada en Manuel López 349-399 del barrio de Villa Luján. Está compuesta por dos construcciones, la casa por un lado y una torre a la que su dueño llama Faro. Ambas están construidas con botellas de vidrio. Pertenecen al artista Tito Ingenieri, obrero del arte, como le gusta llamarse, y ciudadano ilustre de Quilmes, que fue quien la construyó. Su especialidad son las esculturas de hierro. Comenzó su casa con las botellas que encontraba en las calles, derribó su antigua vivienda y comenzó lentamente la construcción con las botellas, como con otros elementos que reunían los desarmaderos. Por las noches dormía en un baúl. Durante la gestión del intendente Francisco Gutiérrez, todos los lunes los empleados municipales llevaban con un camión las botellas que levantaban durante los fines de semana. La construcción de la torre se aceleró bastante. La casa es de cemento, arena, cerecita y botellas, pero sin cal. Botellas de vino, de cerveza, de sidra, etc. Estas últimas las usaron las bases por ser más gruesas y fuertes. La torre tiene forma hexagonal y planta baja con dos pisos. Para construirla, pidió asesoramiento a un constructor de cabañas. Cuentan los vecinos que cuando hay sudestada, la casa les avisa porque empieza a silbar. Tito es soldador desde muy joven. Por esa razón, muchas de sus obras adornan distintos lugares del distrito. En la Escuela Técnica II de Quilmes, conocida como el Chaparral en Bernal, a la entrada de la Sala Histórica del Área Material Quilmes de la Fuerza Aérea Argentina, conocida como INPA, en la Rotonda de la Costanera y en muchísimos lugares más de nuestro distrito. Pejerrey Club El Pejerrey Club fue fundado el 2 de julio de 1938. En la década de 50, los hermanos Fiorito deciden destruir la Rambla, al parecer por motivos económicos. La comisión directiva del Pejerrey Club les compró las instalaciones de Cervantes y España, gestionando un permiso municipal hasta 1989. Caído el mismo, en febrero de 1990, el municipio tomó control del club, dirigiéndolo hasta junio de 1994, cuando el intendente Aníbal Fernández lo devolvió a su comisión directiva. La nueva ordenanza le exigía mejoras al Pejerrey, que fueron resueltas concesionándolas a la empresa Arquitecnia, la cual fundó el Paseo La Bahía. En 1989 se llega a 376 metros de muece de pesca, uno de los espigones más largos de Sudamérica, con aguas pasantes. Club Náutico Quilmes Fue fundado en abril de 1921. Este club tendría sus orígenes en el arroz o el manzano, que según los relatos del libro Estampas de Antaño, de Marcelo Traversi, servía de lugar de reunión, donde se pescaba, se limpiaban los caballos y fondeaban todas las embarcaciones del deporte. Hoy el arroyo no existe. Las primeras embarcaciones fueron la Golondrina, de Marcelo Traversi, el Rayo, de Alberto Machado, el Quilmes, de Aníbal Benguria, y el Argentino, que era propiedad de un grupo de 11 amigos. Cuando el arroyo del manzano ya no alcanzaba para fondear todas las naves, seguramente fue necesario crear el Club Náutico de Quilmes. La primera obra fue la apertura de un canal de 9 metros de ancho por 70 metros de largo. Luego fue ensanchado a 12 metros por 130 metros de largo. En esa década del 20 se realizaron muchos trámites ante el municipio, la provincia y el Ministerio de Obras Públicas de la Nación para la construcción de un puerto. En 1927 se envía a construir un carro para sacar las embarcaciones al río y una planchada de madera para utilizar el carro con un caballo y que podía también ser utilizada por autos. En esa misma época se anuncia la construcción de las dársenas y de una rotonda. Durante muchos años se indicó el lugar donde se emplaza el Club como la Punta de Quilmes, donde en 1806 desembarcaron las fuerzas inglesas durante la primera invasión. Sin embargo, nuevos datos parecerían desestimar esa teoría. Sala histórica del área material Quilmes, ubicada en la avenida Otamendi y primer teniente Brusa sin número. El 24 de septiembre de 1943 se inaugura en el predio del Baneado el Taller Regional Quilmes, aunque hay una historia previa de vuelos en globo a través del sindicato Cóndor de capitales alemanes. Allí se instaló la fábrica de allones IMPA, Industrias Metalúrgicas Plásticas Argentina, el Taller Regional Quilmes y la Escuela Técnica ENED número 4, hoy Escuela de Educación Técnica número 7, con dos especialidades, mecánica de aviación y aviónica. En ese marco, en septiembre de 2011, se crea la Sala Histórica del Área Material Quilmes, que tiene una temática histórica, social, institucional y tecnológica. Cuenta con muestras permanentes sobre la historia y evolución del Área Material Quilmes, sus antecedentes como aeródromo internacional, su contribución en las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU, la participación del personal en el conflicto del Atlántico Sur y su importante labor en el campo tecnológico aeronáutico. Estación del Trambía La estación del Trambía se encontraba en la esquina noreste de Otamendi y Ceballos. El servicio comenzó en 1873 con tracción a sangre, siendo uno de sus accionistas el senador Francisco Younger. Desde el año 1905, se utilizó la tracción eléctrica hasta la ciudad de Buenos Aires. Miles de visitantes al balneario utilizaron sus servicios. Las vías se encontraban en la vereda norte de Otamendi, hasta su cierre en el año 1962, durante la presidencia de Arturo Frondizi. El servicio fue reconvertido en la línea 22 de colectivos. En el año 2008, el Trambía volvió a Quilmes y circuló un fin de semana en la calle Bransen, en donde se realizaron las instalaciones eléctricas necesarias y se limpiaron las vías. Unas 15 cuadras quedaron para el Trambía, pero solo circuló Demitra y Grigoyen. Más de 3.000 personas viajaron en esa ocasión. Panadería El Cañón de Oro, 120 años de pan. La familia formada por Paulino González, español de la Coruña, y la francesa Ángela Lamboa, inauguraron en los 1900s una panadería que se llamó El Cañón de Oro y hasta el día de hoy se ubica en la esquina de las actuales Garibaldi y Ceballos, en Quilmes. Al mismo tiempo que trabajaban en El Cañón, compraron una segunda panadería, a la que denominaron también El Cañón de Oro, en Garibaldi y Lavalle, Quilmes Centro. En esta nacieron sus siguientes nueve hijos. Cuando los hijos de Paulino crecieron, vendieron esta segunda panadería. Ya habían construido en 1916 la panadería El Modelo, cita en la calle 12 de Octubro y Berrardo de Yrigoyen, en el barrio de La Colonia. En el año 1986, la familia vendió la panadería original. Comentaremos para terminar que en la época de las fiestas trabajaba toda la familia en la panadería. La receta del pan dulce de Paulino era casi tan famosa y secreta como la de la Coca-Cola. Esperamos les haya gustado este tour virtual por la Ribera de Quilmes. Seguiremos compartiendo más podcasts de Quilmes Modo Turismo. Hasta la próxima.